Debieron forzar la puerta para ingresar. Agentes de la DIVIAC y miembros de la Fiscalía Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Junín allanaron 23 inmuebles y detuvieron a los integrantes de la organización criminal Los Terrícolas. Según las investigaciones, esta organización usurpaba terrenos de la Comunidad Campesina Capillapata y luego los vendía. Entre los intervenidos en esta operación se encuentran Donato Espinosa, Ronald Tello, Anthony Vilcas Guamán, Nancy Rojas, Pablo Román, Persicuro, Clery Flores y Sócimo Vilcas Guamán. Deja ahí nomás tu celular. Se te va a permitir todo, ya, hacer una llamada y todo. Esta red criminal estaba perfectamente estructurada y sus integrantes afrontarán investigaciones por usurpación agravada, falsificación de documentos, falsedad ideológica y contra la fe pública, entre otros.